A través de internet ha circulado un video que nos dejó a todos con la boca abierta. En este material podemos ver a Irina Baeva de la mano con Gabriel Soto, saludando a su público desde un escenario muy contentos. Pero en vez de fijarnos en la bonita pareja que hacen o en su vestuario, lo que más resaltó fue la pancita de la modelo rusa. ¿Acaso Irina Baeva y Gabriel Soto están esperando un bebé y nosotros apenas nos estamos enterando? Al caminar por este lugar, los reflectores de luz acentuaban la pancita de la actriz, quien inmediatamente despertó rumores de un presunto embarazo. Varios fanáticos aseguran que Irina Baeva ahora sí está embarazada. En serio, si nos ponemos a ver este video, parece que apenas tiene unos cuantos meses. ¿O acaso es panza normal? Desde que se comprometieron, esta pareja nos tiene con el Jesús en la boca. ¿Por qué no nos cuentan más detalles al respecto de la celebración? A través de medios de comunicación se dice que esta pareja decidió brincarse el paso de la boda y así dar un paso mucho más grande y empezar a crear su familia juntos. Este video viene de la mano con una entrevista que le hicieron a Gabriel hace unas semanas. En esta le preguntaron al actor si estaba pensando en tener hijos con su ahora prometida. Su respuesta inmediata fue, ¡Claro que sí! Él dijo que tanto él como Irina están muy entusiasmados con la idea, por lo que poco a poco estos rumores comienzan a cobrar mucha fuerza. Como ya lo pudimos ver en este video, Irina Baeva aparece con una falda verde, muy, muy ajustada. Pero nosotros hemos visto a la actriz hasta en traje de baño. ¿Cuándo le habíamos visto el vientre así? ¡Nunca! Ni después de comer ha tenido esa panza. Tal vez en esta ocasión se comió una hamburguesa gigantesca, una pizza, un buen refresco y todo el buffet. Después de haberse publicado este material, los comentarios obviamente no se hicieron esperar. Muchas personas se alegraron diciendo que ya era hora que Irina y Gabriel empezaron a procrear, esperando que quizá muy pronto podamos ver a una Irina bebé o a un Gabrielito Junior. Por otro lado, también hubo personas que aseguraron, ellos se comieron la torta antes del recreo y simplemente no pudieron esperarse y decidieron llegar a la boda ya con el bebé en brazos. Pero a ver, a ver, a ver, antes de que te emociones o te salgan canas verdes, tampoco podemos ignorar el hecho de que la pancita de Irina pudo haber sobresalido por muchas causas. Los reflectores en primer lugar. También podemos ver que la camisa, playera, blusa que traía Irina estaba fajada. Probablemente algo que comió si le inflamó. Y por el tiempo, las prisas que traía, no pudo salir al baño a desahogarse. Todavía no podemos asegurar nada, así que esta noticia simplemente es un rumor. Pero si yo fuera Irina vaeba, me aprovecharía al máximo de esto. Si en verdad no estoy embarazada y algo me cayó mal a mi pancita, aprovecho y hago un comercial con algún medicamento para la panza. El eslogan sería, que ya no te digan que estás embarazada. Ve al baño de volada. Si alguna marca me está viendo, contáctenme, estoy disponible. Entre que son peras o son manzanas, o si Irina está embarazada o no, esto sí o sí saldrá a la luz en poco tiempo. Un embarazo no es nada fácil de ocultar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.